¡Hola amigos! ¿Qué tal? Vamos a ver el cuarto episodio de Titanfall 2. Mi nombre es Carmelo y vamos a la batalla. ¡Que sí, hombre, que sí! ¡Adelante! ¡Al ataque! Vale, vale, vale. Vale, me la he liado porque soy netflix. Tendría que haberme esperado a que... A que venieran los aliados, ¿no? Que me he ido creyendo un poco, me he venido un poco arriba. Es que mira que me ha acentrado a los guapos de los titanes, ¿eh? Venga, es cubierto. Y no neutralizamos esos cañones. No vamos a poder acercarnos a esa nave. Venga, es cubierto. Aquí, aquí. Mira el trofete que me giran, tú. Aquí la comandante VIX. Permiso para disparar. ¡Fuego! ¡Disparar! ¡Ahora! ¡Ahora sí que sí! ¡Venga! ¡No me dejes moverme, tú! ¡Ahora sí! ¡No te dejes otra cosa! ¡Ataque! ¡Uh! ¡Uh! ¡Esparro 8! ¡Fuego de contención! No peguen en uno, tú. ¡Aaah! ¡Cállate! ¡Lala! ¡Aaah! ¡Cállate! ¡Avanzad! ¡Ejecutores! 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 ¡Dat la vuelta! ¡Toma cómete! ¡No te ni una tú! ¡Más que me parió! ¡Vaya que ibas avanzando, eh! ¿Vale? Para quitar los dos. ¡Cállate! ¡Vaya! ¡Este le queda! ¡Uy! ¡Le queda! ¡Uy! ¡Le queda! ¡Más que yo! ¡No te estoy saliendo! ¡Ejecutores! ¡Atento! ¡No escucho para aquí! ¡Cocamos la vida! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Al letro tal los va de la cara! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No me metes! ¡Vamos a acabar con este! Uff, falta poco, eh, mire Vale, aguantamos por aquí, que le dispara lo que sea Puta, no me dispara tú Me dispara, me cago, me dispara bien Evitamos el humito, lo tiramos Como tenemos, vale Vamos, venga, venga, venga A ver, igual este es lo mejor, vamos a cambiar un poquito Vamos a cambiar a fusil lepster Vamos a cambiar este, a ver que tal Esto es otra cosa, eh, amigo Esto es otra cosita, tú Vale, chau Vale, pona mira tú, guapo Toma, la papa Mira eso ¿Te lo he tirado yo? Mira, guapo ¿Le he parado yo? La bomba, la bomba Wow, las minas, qué guapas, tú Son los ganeados, sí Mira, chau, se ha subido, tú Guanta, bomba Guau Dios, qué pasada el láser, tú Guau, qué locura Vanca la vida Están aliados Están aliados, amigo Ahí está, ahí está, ¿no? Daños excesivos Atención, atención Y este lo estamos poniendo Solo que hace es una mina para ellos, ¿verdad? Guau, aquí va a tesoro No, 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 no La bomba Mírate, tonto, mírate ahí A ver esa mina, yo creo que no es una mina, de verdad Uy, qué emocionante, ¿eh, gente? Os lo he dicho, permitidos deuda Este episodio iba a ser tremendo Ya apenas damos tres minutos Esto ya está haciendo maravilloso Que locura, ¿eh? Qué mal de locura Venga, la vida Ahí está para luego Venga, ahí Titanes al frente Let's go Yo no sé cómo me quiera, ¿verdad? Creo que es una mina A ver, voy a verlo un segundillo Minas explosivas activadas por láser A ver Opa, ¿qué ha pasado? Toma, tonto, toma Se tiene menos fino, tonto Se llena súper rápido el tema de láser, ¿eh? Cuidado Aquí va Toma, la frente Sigamos, amigos Sigamos Me voy a tirar un láser a alguien En la boca, ¿eh? No, amigo Ahí estamos Aquí tienes que hacer contra un titán, ¿sabes? Tenemos que alcanzar esa nave Antes de que desvene O sea, un humano Vale, mierda, ¿sabes? Ahí estamos No, que he tirado Se van, tío Yo creo que se han ido Vale Perfecto Mira, tengo que disparar Pues toma, se va a mí Es una puta mierda, tú No me dejes moverme, tú Totalmente vulnerable Estando estático Fuera, recarguenme Mientras vamos avanzando Sigamos avanzando Let's go Toma, está fui, no lo he fallado, tío A tonto, para que no hay que un tonto Tonto, ya lo imbécil No hay que saber Aunque necesitamos más Pero hay un ascensor más adelante Para que voy Vamos, piloto, vamos allá Prepárate, piloto Arriba Arriba como España Vamos ahí con él Ah, estaba muy bien, gente Está muy bien Vamos a que otro Venga, Arran ¿Qué hay que hacer? Eso era lo fácil No, este no me gusta La escopeta Este no llega a utilizar Apenas, eh Lo estás haciendo muy bien Vale Me parece que te has ganado La certificación de peloto Coño, me ha activado Terminemos y volvamos a casa ¿Es esto? North Star Refresh Railgun Madre mía Ahí está Ahí está Aún estamos a tiempo De interceptar el arca Let's go Let's go Venga, vamos Llegar enemigos Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Está que me enchufo Ah, lo que está es cargado, ¿no? Madre mía Lo de esto está Madre señor Madre de Dios Me quedo quieto ¿Qué va el núcleo? Buah, sabés que ni la gente A ver Vamos a cruzar ese Uh Ah, me caí a la V A ver qué es Núcleo de vuelo A ver Hola Madre mía Que va bonito Amigo Juego O sea, si mantengo a uno Fijado Qué Pio Llegar Venga, venga Fuego Se le quita a mitad de vida Ay, no me digo que estaba muchísimo ¿Qué es esto? La Q Madre mía Ah, qué bien Poca bola y todo Vale, que me están follando Pero vivo Me está poniendo fino Me dice me gusta Pero es muy lento Vamos a poner Vamos a quedar Venga, venga Acaba con ese imbécil Vamos a poner Vamos a poner Venga Oh, que ríos Tengo yo la V Me queda menos Ahí tenemos Mierda Mierda Bueno, ese costo Toma, ahí lo llevo No, 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 no Cuidado con la finita gente de mierda Vení por aquí, amigos Mierda, con la cara Hace el vuelo ¡Uf! Fijado, mi amigo Un más Vamos a bombar Me queda ni menos, es que no me ha como cargado todo rápido ¿Ha volado el tonto ese? Se ha vuelto, no Me encanta p*** de vida A ver, nos revintan muchísimo este, pero bueno, creo que es ¿Pero ese? Bueno, especie Estoy mirando a ver si me traña el punto 100% de esto ¡Vámonos! A ver... Vamos a poner el vuelo desconectado Vamos a poner el vuelo ese Vamos a poner el cohetes en la boca Vamos a cambiar la gente, vamos a poner ese mismo ¿Cuál es? Ah, el de los cohetes, tú ese ni indicamos usarlo prácticamente ¿Había más? Bueno, que debemos a dejar el recrimento ese Este que hacía la G vuelo, ¿no? Nos acercamos a la Draconic Vamos ¡Va a poner el cohetes en la boca! ... ¿Qué pasa? ¡Escíbalo, toma! ¡Ahí, lo has activado tú! ¡Ahí lo he activado tú! ¡Ahí lo he activado tú! ¡Ahí lo he activado! ¡Ahí lo he activado tú! ¡¿Qué tiene ahí aquí arriba, tío?! es este para piquear cositas son rápidos vale ahí va a ser prometedora y así ha sido amigos le hemos pegado bastante anda que dura mucho bueno amigos bueno recuerda que aquí la última vez que hace unos cuantos años cuando jugué y tal aquí me tardé muchísimo venga hijo de puta venga núcleo de vuelo vámonos parecida a la otra realmente muy parecida a la otra toma cohetes bien lo que se embalaje a la otra toma hile device toma cohetes vámonos esa es buena vámonos espectacular el gameplay eh joder va a pillar Scorch funde muro de partículas este cogera bueno esto va a ser aquí y la G vale bastante rápido también bueno muy lento muy lento muy lento se ha pegado todas las de su modo mira que me ha pegado tú bueno no no si no liados Me folla, me folla Vale, vamos a coger esta vida, mía Fogisqueado Vale No dejes que se escapen ¡Sube a esa rampa! ¡Hostia! ¡Oye! ¡Hostia! Vale, f*** ¡F***ta! ¡F***ta! ¡Pero cómo puedo hacer! ¡Me he pichado! ¡Subid a una nave! ¡Los seguiremos! ¡Los seguiremos! Recordad que este es el último episodio en principio, ¿vale? Ya que la campaña es bastante cortita Consta de unas 3 horas y algo, 4 horas creo que es Y encima como ya me la sé muchas cositas Me la spoileo yo solo Pues lo hacemos un pelín más rápido ¡Eh! Tranquilos, que vamos, como veis ¡Jejeje! ¡Vamos ahora mismo a por ellos! ¡En avioncito! Bueno, me viene en nave, ¿no? ¡Hola, BT! ¡Gobo, eh! Fue potente, tú ¿Y tú me dirás? ¿Y cómo entrar este tío aquí si no cabe por las puertas? Pues, una pregunta Me estábamos a 250 kilómetros, eso parecía ¡Ah, ya vamos! Aquí, caminata, te hace la Braxton Serviremos de plataforma de apoyo ¡Avistado, escuadrón enemigo! ¡Apuntad a los artilleros! ¡Los tenemos! ¿Le he pegado? Bueno, se supone que lo ha fijado, pero bueno Ah, pues acabo de haber gastado todas las balas, ¿no? ¿Por qué? ¿Llegamos en un transporte? ¡Sobrepásala! ¡Tenemos que atrapar a la Draconic! ¿Transporte? ¿Es aliado, no? ¡No! ¡No! ¡No, no tiene pinta! ¡Oh, Dios! Nuestro posible... Ex-enemigo Viper No tengo fijado. ¿Cómo hacemos, Matu? ¡Loo! ¡Te tengo, chicos! ¡Guau! ¡Qué juego no está guapo, tío! ¡Me cago con 10 BT, hijo! ¡Aterrizar bien, cojones! ¡Jaja! ¡Espaldas, pego picado, tío! ¡Un trave de combate malta en las 10 de punto! ¡Protegiendo a la Draconis! ¡No podemos pasar! ¡Súper! ¡Necesito un piloto en la Malta para asegurar la cubierta ya! ¡Toma control de Malta! ¡Vale! ¡Vete! ¡Necesitamos un lanzamiento manual! ¡Vale! ¡Amigo! ¡Puedes hacerlo, Cooper! ¡Puedes hacerlo tú, amigo! ¡Vamos, vete! ¡Confiante, chaval! ¡Justo como antes! ¡No exactamente! ¡Hay significativamente más variables en un lanzamiento entre dos plataformas móviles! ¡Adelante, vete! ¡Buena suerte! ¡Gracias, amigo! ¡Yuhuu! ¡Quedo cortísimo, eh! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, amigo! ¡Escucha, Cooper! ¡No podemos llevarte directamente al puente! ¡Los cañones nos aniquilarían! ¡Te dejamos en la popa y tendrás que avanzar por tu cuenta! ¡Contacto a la izquierda! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Adelante, amigo! ¡Adelante! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Que locura, mi gente! ¡Let's go! ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Qué es esta mierda, tío? ¡Va a tirar esta mierda! ¡Guayatela, tú! ¡Justo hace matemático! ¡Me cago, tío! ¡Vale! ¡Vale, me cago aqui, sí! ¡Escuchadlo! ¡Cuidado, alímpico! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Hacia arriba, que hay mucha más gente! ¡Es que estamos doblados, tú! ¿Vale? ¡Ahora sí! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vale! 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 Esa, madre mía, que buenos robots me he metido Perfecto, amigos, perfecto Menos mal que no he dejado Vale, tengo este que es la escopeta Y esto con un rifle Pues esto es doble take No sé si eso será suficiente Tendría que ser Vale Una tomada por culo Epa Toma, imbécil, me va a pegar ahí bien la boca ¿Puedo utilizarlo para... tal? No, no Vale, pues ya que vamos, amigos Vale, menos mal que vienen los hostiladores de los ayudadores Si no Ayúdame No tengo balas con esto Uy, los coclazos que le han pegado, tú Si está, casi Gracias Está despejado, ¿verdad? Está despejado Perfecto Recargamos Y el siguiente Ey, que imbécil el tío ¿Esto qué es? Vamos a acaritar a hacer mierda, ¿no? Ah, ya tenemos la Mastiff A ver si podemos quitarle con el suelo Tengo que tienen Mastiff Joder, en serio Vaya que voy Me pasó el algo, tío Vamos, imbécil Ay, que falso No había pegado todavía, eh Quiero decir ahí en mi contra Digo, en mi favor Que no había pegado todavía Estaba en la animación de pegar Pero aún no Voy a hacer base antes de ir a por eso Ahí, claro, le pego yo ¿Qué más, no? Vamos, para que vuelvas a pelear Eh, no pasa Vale Ah, que está ahí ¿Qué más, no? No veo enemigos Espera, Cooper 6-4 Eh, la Wismar ¿Aún hay cañones antiaéreos Activos en la cubierta de la Malta? Tenemos que inutilizarlos Antes de poder acercarnos Allá vamos Me mato, me mato, me mato Me mato Me mato Casi te van a detrás Fuego de cobertura Y sin mierdas Recibido, ver Voy hacia allí El puente está al otro lado De aquel acar ¿Alguna idea? Aquí, Drix ¿Qué necesitas que haga? Cerrar la puerta Y asegurarla No estará pensando Sí, amigo Cierra, cierra, cierra Sígueme Adoro este trabajo Bueno, nunca te aburres Tú mueve el culo, Drix Ya Nos tenemos, Drix Me cago Me cago, ya me he pegado Ahí, está Volando, volando Uy, la headlock Me he pillado la headlock Va Nada, rafagato Va, pero bien fuerte Vámonos Vámonos Vámonos, saltadores Let's go Me ha pegado Joder, me ha volatilizado Me ha volatilizado El de la izquierda Fuertemente Pero no ha pasado nada Amigos Voy para la izquierda Y Echando flancos A ver la win A ver qué tal Madre mía Total no se me la colabas Madre mía No se ve que era una escopeta Gente O sea, como una especie De escopetita No lo sabía Pero bueno Ya lo sé Así que ahora sí que sí Se murió Vamos Tenemos Vamos Ahora sí que sí Vale Uno ha tomado por culo Es el hielo Bueno Quieto, quieto, quieto Joder, hermano La que me están pegando Es que no me gustan nada Las armas que tengo, tío Qué asquerosía de armas Coño Así que es Eh Ahí está Coño No se pruebe ya Ahí está Sí me gusta, coño Ahí está Porque se va a atender ahí detrás Uy, no he tirado detrás Me parece Vale Mucho pideito Para tú De mierda Mira esta asquerosa Mira Joder Me mato yo mismo, tío Me mato yo mismo Como una norma De cuidado No, se me ha complicado esto Más que nada, eh Para hacer imbeces No muero todavía Vale Venga, vamos a ir Tranquilamente Vale, gente Estamos liándola Vale Tranquilamente Que nosotros nos hagan también Coquilla Me hagan feísimo De verdad Ahí está Para que rebote Me lo llevas Hasta Bueno, pues Acabas Vamos, cuida amigo Movete Vale Vamos a aportar el escudo Ah, que si hay que hacer Hay que hacer algo más calma Gente Para ser que soy Prisinha Así Sí Se le ha comido el escudo Sí Se le ha comido Tú Le ha comido la granada del escudo Despejada Ahí está el puente Sígueme Mal control Vamos Cooper Adelante Para arriba Voy Hombre, que si voy Este no sabe que si yo Capa Vale, lo rompe en ello, ¿no? No disparéis Esa prueba de balas Romperemos el cristal En posición El de las escaleras Tango en entresuelo Cargas huecas listas Cooper, mira cómo se nargasta 6-4 Piloto Cooper ¿Preparado? Listo Preparado Entrando, entrando Despejado Despejado Así se hace 6-4 Conmigo Cooper Ve a la consola Desactiva los cañones Bueno, no es lo mejor del mundo Pero Es un verde Gracias Cooper, puente a la consola Desactiva los cañones Uy, aquí se viene pelea, ¿eh? Esa es la peredita Comandante Briggs Controlamos la mata Recibido 6-4 Cooper, todavía controlas el puente Usa el infocuchillo Para colocarte detrás de la Draconix Marker Mira tú, estoy moviendo yo, ¿eh? De acuerdo, voy Aguanta, hombre de hojalata Atención Eliminad a los enemigos Y reuníos en la Draconix Es la hora Vaya que voy, chaval Genial, lo conseguiste Aquí tienes tu titán Cooper Se acabó de hacer de canguro ¿Puedo salir por aquí? ¿Me abres? No No, mi paga Listo para pilotaje manual Vamos, amigos Vamos, vete Te cubriremos desde atrás Toma la cubierta Y alcanza a la Draconix Let's go Vamos a cogernos El ejército que no tengo, tío Rifle energía Score Caño automático Me gusta Bueno, super Va a venir un enemigo Tú, Maipel en la zona Aquí acaba tu viaje, piloto En el aire mando yo No huirás No escaparás ¿Qué es eso? Máquina ¿Qué es eso? Máquina Presa, atacando blanco ¿Tiene alguno? No Un poquito Vámonos Vamos a cagar primero Con tu imbécil, eh Con suquitillo Te vamos cubriendo Tranquilamente Están follando Están folliscando Amigos, ayúdanme Cuidado que me caigo, eh Vale, uno, ¿Fuera? Vale, más, bueno Con este Para que remetas Un loto Aquí va Reactorista Uf Me he follado, tío Aquí recuerdo Que me mataron muchas veces, eh Me mataron muchas, muchas veces Y pues no me extraña, ¿verdad? Vale, en lugar de coger a este Vamos a coger a... Vamos a coger a... Mientras este Ahí me cubro ¿Me quita vida? Perfecto Ahí está, para que no pase Mira, ya no puedo Luzar esa vida Tío Vale, le creo que le he pegado Vale, ahí está Lo mando de vida No lo hago nada, tío No lo hago nada, tío Es volador Lo que es el fuego enemigo Lo redirige Me gusta Claro, tío Me meto no a quitar nada, eh Nada de vida, tú No me gusta este nada Y un Vale, me meto en el cudo Vamos a disparar Gran cantidad de daño Si puedo tirar más para allá No puedo Me ha disparado el cabrón, eh No me ha dado Ahora sí Bueno, me está pegando disparos ahí Ahí en vez Me tiramos ahí las minas Bro, qué puta No seas eco de mi pura, tú Me quita el daño, igualmente, eh He tirado los cohetes Vale, se los he quitado Perdón Yo sí puedo coger el vida, vale, gente Estoy con muy bajita de vida La, me voy a bajito No, es que Como este Yo creo que ninguno, eh Enredadera Vamos a ver Estimamente Lo he esquivado, tío A ver si No hay nada de vida, eh Vale Vamos a jugar con ese, gente Con el primero O sea, con la primera Que tenga El primer armamento Ah, mira Me he puesto aquí el Estotucio ¿El V qué coño era? Más misiles a tope, ¿no? Se está curando de puta Bueno, no hago casi nada, eh Vale Vale, le hemos quitado Lo he trabajado de vida Vale, por suerte la mina hasta a mí Vale, este es muy bueno Joder, el básico es el mejor Tú, que tiene la cuenta Joder, me está pegando una buena Reacupando La interés a la derecha Mira, aquí Vale Ahí está Vale, me lo he quitado de ingestir Este es tu último viaje Deba Se te pide a pire, güemete, eh Ay, pero si Le no le queda a la vida, tú Le he quitado Le he reventado ¿Qué coño es? No, no No te vas a caer Me digo Le he folliqueado Nah, este era clave, eh Este era clavísimo Vámonos Mira, mira, mira Atento, tonto Vámonos Vámonos Let's go El básico es el mejor, eh Vámonos, amigos Vámonos, amigos Vete, cuando quieras I'm ready Ve hasta el sitio de lanzamiento Estoy ultra listo, amigo Yajuuu Había mucho más vida aquí Claro, pero para llegar a aquelante Me tenía que directamente Es follar al otro Hala, cógela A veces y eso Toda va a tardar al tío Venga, vete Lanzame, papá Lanzame Como una de tus muñecas Vale Correciendo para resistencia del aire Calculando ¿Vale? 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 ¡Oh, puta! ¿No ves que vivo? ¡Ay! ¡Madre de Dios! ¡Dale, vete, dale! Vente, qué épico ¡Dale, vete, dale! ¡Ah, que se está arriba! ¡Ay, mi alma te cae! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale, vete! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Apunta a la cabina! ¡Acavara, es un mecil! ¡Estás bien, vete! ¡Brazo izquierdo seccionado! ¡Pero sigo operativo! ¡No, vete, que está pasado, tío! Esta nave pierde altitud rápidamente Depende de nosotros, Cooper Voy ¡Qué épico, eh! ¡Gente de cambio, tío! ¡Pues para ahí me meto! ¡Pues para ahí me meto! ¡Aquí abajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí hay un... ¡Ahí hay un... ¡Pues para ahí me meto el momento! ¡Pues para ahí me meto el momento! ¡Pues para ahí me meto el momento! ¡La unidad de contención del arco está cerca! ¡No puedo correr! Vale, voy a ir lo máximo posible ¡No tiran todo! ¡Qué guapo, eh, gente! ¡Unidad de contención demasiado grande para transporte! ¡Habrá que improvisar! ¡Oh, ah! ¡Pues para ahí me meto! ¡Pues para ahí me meto! ¡Pues para ahí me meto! ¡No puedo alcanzar el arco! ¡Coopber, necesito que me ayudes! ¡Perdón! ¡Ay! Bueno Ahora sí Vale, es automático ¡Rávido! ¡Tenemos que bajar de la nave! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Por aquí, Cooper! ¡Se la ha metido dentro, tú! ¡Santa madre! ¡Madona, qué bombazo la ha pegado, tú! ¡Saca el arco de aquí! ¡Negativo! ¡Estamos atrapados! ¿Qué estás haciendo? ¡Protocolo 3! ¡No perderé otro piloto! ¡Atención, impacto! ¡No! ¡Qué pena! Sí, pero bueno, BT, la verdad O sea Yo quería seguir en capacidad Pero me parece impresionante El amor de un titán Hace su piloto Una locura Una locura Pero tal cual, ¿eh? ¡Ay! Me ha cogido Sí, me ha cogido prisionero, tú Sí, míralo No me ha cogido prisionero ¡Titán! ¡Abre la escotilla y dame lo que quiero! ¡Orden de voz no reconocida! ¡Purecito! Están pegando. ¡Deja que le arranques a arca! ¡Es peligroso! ¡El arca es inestable! ¡Mira, héroe! ¡Tienes algo mío! ¡Lo quiero ya! ¡Vamos! ¡Dile al titán que abra eso! ¡Jamás! ¡Abrir qué? ¿Su corazón? ¡Aún quieres hacerte el héroe, ¿no? ¡Así es! ¡Juego mucha pasta en este contrato, amigo! ¡Dile a tu titán que abra la escotilla! ¡O te pegaré un tiro en la cabeza! ¡Piloto en peligro! ¡Sistemas oculares precarios! ¡Incapaz de ver al piloto! ¡Oh! ¡Levantadlo! ¡Qué, qué! ¡Ya ve por dónde quiere ir! ¡Pues ahora! ¡Justo aquí! ¡No! ¡Creí que va a hacer que más! ¡Ahí queremos hacer que más! Funciones comprometidas. Graves daños de impacto. Me da igual lo destrozado que estés. Sé que en el fondo, ahí dentro, muy dentro, sigues operativo. Obedece. O le volaré la cabeza a tu piloto. Aún reconoces los números, ¿no? Voy a contar hasta tres. ¡Vivo! ¡Uno! Confío en mis coches. ¿Ves? ¿A que no ha sido tan difícil? Ese es el problema de los equipos. Si no ganan juntos, mueren juntos. ¡Vamos! ¡Acabad con él! ¡Grande, vete! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Que se muere! ¡Señora! ¡Hala! ¡Nos han enviado un mensaje que es cristal! ¡Hala, perdón! ¡No me han quitado las cenas y todo! Buen intento. ¡Despídete! Venga, saca el arca de ahí Se nos acaba el tiempo Me he puesto tan triste, tío Sobrevive, que pena, tú No puedo hacer nada Cooper, aquí Cooper, yo no puedo continuar la misión Pero tú todavía sí Toma el kit serio Te ayudará A poder Sobrevivir Quítese Hola Qué guapo No me acordaba Vete Ahí es donde está, digamos, su cerebro, como tal Vete, sentido de 74 Es una inteligente Vaya cheta de pistola Vaya cheta de pistola Juego a discreción Capitán, ¿has podido amplificar la señal? Tengo algo, pero es muy débil Ay, lo agazo, tú Loco Se le ha cargado todo, ¿sí? Mira esto, mira Guau, qué puta pistola macetada, ¿eh? ¿Qué cojones, tío? Todo citada de pistolas, ¿eh? Aquí la comandante Sara Briggs Si me recibes, vea el puente Un kilómetro al norte de tu posición Tenemos una oportunidad de cambiar la situación Y eres tú Nos dirigimos hacia el arma plegadora Vamos allá No hemos terminado Mira que me la has cogido, tú Qué locura, ya lo me lo digo, en serio Ay, normal que se den ahora Porque si no me siente con esto durante toda la partida O sea, te voy a dar a todo el mundo sin querer Es que sin insta-ker, ¿sí o tú? Ya me te parece un hacker Psst Digo a las infinitas, ya me eras tú, ¿sí? No voy a que asompear 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 Venga, que me lo he parado Qué locura de arma, tío Maldito bigote Solo nos queda un último vanguard Extraeré el núcleo de datos Y prepararé su despliegue Se que se los falla a todo el mundo Da igual Digo, así que se fea a todo el mundo, crack Un tirito, puma, un muerto Parece John Wick, tú Spoiler, nunca he visto John Wick Ahí hay que ir, va a ver, crack A ver, a ver, a ver Uh, insertamos el núcleo Vamos, vete, vuelve Dime, ¿qué eres tú? Hola, Jack Let's go Let's go Que guapo, eh, gente Que nunca es buena como tal No sé que sea tuya eso, tío Es hora de cumplir nuestra misión Qué guapo tú Como super arma Que no es un perditor Estoy atacando con todo lo que tengo Pero no es suficiente Para detener el arma plegadora Necesito que entres en su sala de control Comandante brinja a todas las unidades Necesito un juego de apoyo Para cubrir los cueste lo que cueste Recibido, afirmativo Que sí, venga, que sí, tonto, venga Vale, Dios Dale, 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 dale Vale, un trajito Un tiente que va para el punto débil, ¿no? Sí, va para el punto débil, sí Mucha culpa, superlíjaro Ah, una escopeta, vaya Ah, el escudito, vale Que bien Oh, que guapo tú Mira este, tú Vale, este solo se le hace mierda Un escudito Le da la V 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Le pega todo el mundo, ¿verdad? Para el mundo Sí, le pega todo el mundo Madre mire el señor Uff Ya, es una escopeta de minigar No, mira No, mira Juro que se pone delante y no muere Madre mire Vamos para atrás Que viene esta imbéciles Vale, para adelante ya Tranquilamente Ahí está Una pita de mierda Vamos, no pares La cargamos No, vamos La cargamos Rastreando blancos Disparando Viene más Viene más gente, tú No, no Puede ser que simplemente sea como un artillero Este es el legión A ver, es bastante potente A ver, es bastante potente Ahí sí que decirlo Aquí, Capitán Landeger de la Rattles La Stockton recibió una narada Está cayendo Como asustado Madre mire Para dar y tomar Tranquilo, Cooper Nosotros te cubrimos Sistemas de apuntado activos Listos para disparar Atome, atome Le pegas a todo el mundo ¿Verdad? Sí, diría que sí Sí, le pegas a todo el mundo Quintana Sí, sí, le pegas a todo Lo pide que le quito Vale La hemos quitado de medio Y Agregamos Mientras Aparellos Hay que decirme en el final, eh, gente Prácticamente Calma Corre, corre He tirado para acá Eh, ¿qué está pasando? Ah, mira Está quemando Joder, macho Estoy muy jodido, eh Ahí va Tiene que haber Vida, amigo Dame vida Tienes vida Un poquito Vale Vale, tengo que ir a este Y no lo cojo, tío Scores No, es que no quiero gastarlo Ahora, tío Vamos para arriba Hay que ir avanzando, gente No puedo apuntar, ¿vale? Es lo máximo que puedo apuntar Es que mira como lo guanchoteo, eh ¿Qué cojones, tío? What the fuck? ¿Detectamos a Slow Un diablis justo delante Sigue avanzando ¿Me caigo? Tenemos que evitar que el MC use el arma plegadora cueste lo que cueste Si fracasamos el planeta miliciano armonía será destruido No tengo más balas Solo tienen esto, en serio Bueno, pues se lanza cohetazos, ¿no? O sea, cohetazos con la gente Pum Vale, ya lo tendré que ir por aquí Que limpio todo esto, ¿verdad, gente? Joder, como saben que no tengo munición, la verdad Yo agradecido No me engañamos Corrección de lente gravitacional Ah, sí, está aquí, vete Por la cara ¿Qué haces aquí, vete? Yo pensaba que no tenía esto Yo pensaba que no podía entrar por aquí Tenemos gente tanto guapo ¡Vamos, vete, amigo! Vale Aquí tienes el dinero, Brisk Y ahora vete Mis tropas se ocuparán del resto Por fin hacen algo Creo que este piloto miliciano quiere ser un... Slong Todo tuyo Recoge los restos ¿Quién ha dicho nada de restos? Lo haré gratis Te voy a coger, pero es pescueza que lo sepa O menos mal Tú es menos mal como puede ser ¿Quieres saber que veo cuando te miro? Dinero fácil Inyector de arca encargado Activando fase 1 Crepe, chiquitito ¿Se ha escondido tú? Slones, vale Escrito Cállate, hombre, cállate la boca Que no tienes ni idea que estás hablando, hombre ¡Hostia! Mal que lo suelo poco, ¿eh? Me ha dado a la pernita Bueno... Un poquito ¡Hostia! Yo le he quitado bastante, ¿eh? Es esa la que la he pegado tantísimo ¿Sabes, mijo? ¿Quieres hacer que me gane el sueldo, verdad? ¿Qué está, tío? No, de que era es tu Pensaba que era el tocho, tú, de verdad Me está pegando muchísimo a los demás Vale Vale, ¿dónde está? Voy para allá, amigo Voy para allá Voy para allá Ahora sí, ahora sí No tengo nada de velocidad en la mano, tío, a la izquierda ¿Me están pegando? Nah, ni me quiten el culo, mira Me están pegando, no me quitan nada Ahora sí, ¿eh? A lo mejor no me matan, tú No, me matan Corre, que me matan ¿Serio? ¿Vale? ¿Vienes ya? ¿Serio? No me voy a creer What the fuck Ope, ya tú Oye, ¿sabes que eso? Venía así, ¿vale? Uy, hasta aquí le pido Vale, le pasa nada Mierda tú esas mierdas Vamos a pillarla Ah, no tengo para... ¿Es que soy la única que va a dispararle? Sí, sí, amiga, sí La V, la V, la V, la V, la V, ¿dónde estás? Mierda esta, tío No está, mierda esta, tío Ahí está, tío, sí Parece que te he subestimado Veamos cómo te las apañas y aprieto un poco, hijo de perra No voy a dejar que me destruya un piloto, vale Ah, porque tenía que hacer esto sí o sí, ¿no? Sí, tenía que hacer esto sí o sí Claro, que justamente directamente estaba... A un segundo no puede ser que... Que no me dejase sacarlo antes del tiro Era porque te venía a hacer Gente, se viene al fío Hemos instalado con todo el arma a plenadores Pero si lo intenta Sistemas oculares activos Mi análisis es la única, la única opción Atención Didanostil Detectado Didanostil La verga Tienes mucha suerte, héroe No voy a matarte No trabajo gratis Pero... No dejaré que me mates, héroe Vea, que ahora hace mención a Apex Legends, vale Que lo has ganado ¿Ves? Blisk Ese titán clase Vanguard sigue Qué guapo, ¿eh? No me importa Marder Debería haber estado en mi contrato Tengo que visitar a más clientes ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees que estás haciendo? Mi análisis indica La única opción De lanzamiento La única opción De lanzamiento De lanzamiento La opción De su lanzamiento Lanzamiento La única opción De lanzamiento Redirigiendo Alimentación auxiliar Necesito tu ayuda Mis sistemas de autonavegación están desconectados Llévame a ese inyector Tenemos que hacer esto juntos Tenemos que hacerlo juntos Venga, W? Ah, vale Qué raro, ¿verdad? Una W ahí Bueno Pt, Cooper Los equipos en tierra No llegarán a tiempo Tenéis que encontrar La forma de destruir El arma plegadora Desde dentro No hay otra opción Comandante Briggs Creo que tengo una solución Si se expone Mi núcleo reactor Podría desestralizar El arca En el centro Del arma plegadora Debería seguir andando La W, no sé por qué No te preocupes Vete No te dejaré Entendido, piloto Vamos a inmolar, tú Protocono 3 Protegir al piloto Vete ¿Qué estás haciendo? Confía en mí Vete Vete ¿Qué? Cooper Perdimos a Vete Casi hemos llegado Cooper Te marco las coordenadas En el HUD El punto de evacuación Puede estar en el aire No tenemos donde aterrizar Ahí abajo Y si voy a tener que pasar Por toda esta mierda Más te vale estar allí A la hora, chicos Vamos, piloto En camino Acabo de perder A mi coño Ahí está, es verdad Sí Rastreándote Adelante Qué guapo todo, ¿eh? Salto Está ahí un poco Un bozo Un bozo pegado a la nave Pero para adelante No paro Decime que el juego No es una maldita locura Decime que este vídeo No nos merece 2000 likes Por lo menos Vaya Ya casi has llegado Rápido Súper Salta ahora Tengo visual No vea tú La cara Espera Esa Vamos, piloto Bueno, feo La máquina Sácanos de aquí Agárrate A todo el planeta Qué locura Pues esto hubieran hecho En todos los planetas Nuestros Vaya O sea, en el planeta De los humanos Piloto Cooper Mucha gente Te debe la vida Y a PT Barker Pon rumbo a Armonía Llévanos a casa Eso está hecho Qué locura, tú Pues gente Una maravilla Volver a jugar al juego No coño Lo jugué hace Dos, tres años Si no recuerdo mal La destrucción de Tifón Salvó el planeta Armonía Para la milicia Este planeta Es su cuartel general Pero para muchos millones Este es su hogar La comandante Briggs Dice que entraré En los merodeadores Y me asignarán Un titán nuevo Cuando los técnicos Borren los restos De mi conexión neural Con PT No sé qué sentiré Cuando me asignen Un nuevo Tifón Menorma SBT, amigos SBT Piloto Jack Cooper Fin de transmisión Simplemente Una obra maestra Muy corto Joder Apenas tres horas Y algo Cuatro horas Pero es simplemente Brutal agenta O sea En el momento Que me lo pasé Militamente me lo pasé Creo que En dos días En su momento Vale Me lo pasé en directo Tal y cual Y tuve esa sensación De Joder En plan Qué guapo Y iba jugando Y decía Joder Qué guapo Qué divertido Quiero seguir jugando Y qué guapo Y así todo el rato Y era seguir jugando Y pasando misiones Completando misiones Y ver que cada misión Que iba jugando Era mejor que la anterior Y mira que estaban Muy guapas Pero es una locura Me ha gustado mucho Creo que a vosotros Obviamente también Os ha gustado enormemente Porque Para eso lo he jugado También una segunda vez Me parecía volver a jugarlo Y lo he hecho Amigos Nos pedimos Decidme en los comentarios Que os ha parecido Si habéis visto vosotros Este juego Anteriormente Si lo acabáis de descubrir Por mí Como tal La campaña Si me parece También una locura Como a mí Lo he dicho Ojalá lleguemos A un reto de 2000 likes Pero eso es una maldita locura No quiero llegar Pero bueno Me gusta igualmente Gente Un placer Vamos a ver el siguiente Vídeo con más y mejor Y ojalá hicieran otro Titanfall 3 Con esta Siguiendo la historia De Jack Cooper Aunque obviamente No creo que BT Sigue a view Porque BT como tal Murió Su núcleo también murió O eso parece ser O parece Que vivimos aquí Pero bueno Gente un placer Nos vemos el siguiente Vídeo con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes